Bueno, al parecer estábamos teniendo problemas con el audio. Les pido una disculpa y vamos a ver cuántos más se unen a este a esta transmisión. Joyce, muy buenas noches. Muy buenas noches. Espero que no tengamos problemas con el audio. Indícame, por favor, si se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Parece que no se estaba escuchando bien. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, José Amaro, por indicarme el problema que estábamos teniendo con el audio. Entonces, bueno, empezamos una vez más. Esperamos que no tengamos problemas con el audio. Voy a suprimir esto y bueno, vamos a estar viendo por ahí. Gracias. Gracias, hermano José Ángel Amaro. Saludo a Estefana Vázquez. Fanny, muy buenas noches. Gracias, Joyce. Muchas, muchas gracias. Dios te bendiga también. Bueno, estamos hablando de amigos o paracaidistas. Un tema un poquito raro, pero muy necesario en estos tiempos. Y como siempre, mi deseo es que seas bendecido en todo lo que trataremos en este tema. Te pido una disculpa por cambiar este día, ya que mañana no podré realizar este evento. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes más de tres amigos que hayan estado en tu vida por más de 10 años? Y te lo digo con un poco de pena porque, bueno, yo he relegado a algunos de mis amigos. Culpa mía. Algunos no tanto culpa mía, pero, pero he dejado. Yo creo que necesito retomar una vez más el camino de nuestra amistad. Entonces, si no tienen, si no tenemos un amigo que haya madurado con nosotros por lo menos 10 años, lo sentimos mucho. Ahora, no importa cuánto nos ofendamos a causa de esta afirmación, necesitamos valorar, entender y trabajar en nuestra amistad. Una vez más puedo decirte esto. Necesitamos valorar, entender y trabajar en nuestra amistad. Por favor, quédate conmigo hasta el final. Te va a bendecir esta charla. Una amistad es de doble vía. Una amistad es de doble vía. La gente ha llegado por montones a nuestra vida, como nosotros hemos llegado a la vida de ellos. Algunas personas valen la pena. Algunos otros, la verdad, no han, no han valido la pena. Pero el chiste es valorar a los que debemos retener. Esto es de ser posible a lo largo de nuestra vida. Vuelvo a repetir esto. El chiste es valorar a los que debemos retener de ser posible a lo largo de nuestra vida. No estoy hablando, no estoy hablando de posesionarnos de ellos. Estoy hablando de valorarlos en serio. Entonces, miren, Proverbios, capítulo 18, versículo 24, dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y amigo hay más unido que un hermano. Hoy más que nunca nosotros podemos ver tantas quejas, muchas quejas en el Facebook, en las redes sociales, acerca de la falta de lealtad de nuestros amigos. Pero nosotros necesitamos saber que si yo deseo tener amigos, también debo de ser leal. Dice entonces Proverbios que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y yo, una vez más, vuelvo a pedir disculpas y perdón por aquellos amigos que he abandonado, que he dejado en el olvido. Algunos de ellos los he buscado y, bueno, no he encontrado un eco en muchos de ellos. Y, bueno, desgraciadamente, muchos no hemos tenido la sabiduría para retener a nuestros amigos. Y los dejamos ir. Puede ser por ignorancia, puede ser a causa del tiempo, puede ser a causa de la distancia o por algún chisme. Bueno, déjenme decirles en esa novela que escribí ya hace algún tiempo, La Cortina de Bakshesh, habla un poquito respecto a la amistad. Y dice, he visto cómo la gente puede estar defendiendo a personas desconocidas y mentirosas, aunque pongan en riesgo una amistad de muchos años y eso no es justo. Cuando un desconocido o un recién conocido viene y te cuenta algún chisme jugoso que destruye tu amistad de años, ¿te has encontrado en esa situación? Lo peor es que ni siquiera a veces nosotros les damos la oportunidad a nuestros amigos a defenderse. Es muy importante que nosotros entendamos, entendamos a retener a nuestros amigos. A veces por un chisme, tenemos amistades sinceras, amistades grandes y que pudieran llegar a ser perdurables a través de los años. Hoy es fácil, demasiado fácil, bloquear a nuestros amigos en Facebook o por lo menos los escondemos. Y eso va congelando nuestra amistad. O quizás cerramos nuestros corazones a nuevas amistades a causa de nuestra amargura. Y bueno, todos nosotros hemos sufrido alguna especie de traición. Algunas traiciones han sido muy ligeras, algunas demasiado profundas. Pero necesitamos aprender a abrir nuestros corazones o a mantener nuestros corazones abiertos a nuevas amistades. En el capítulo 12 de este libro que titulé La Cortina de Baxchesh, que habla mucho acerca del perdón, Dice, ni siquiera sabía que yo estaba infectado con amargura cuando conocí a Dust. Dust significa amiga. Dice, y a ti rechacé su ayuda y amistad hasta que Dios me ayudó a reconocer que mi vida estaba entrando en las tinieblas eternas, muriendo poco a poco, aislándome de todas aquellas personas que deseaban mi bien. Hay muchas personas que desean nuestro bien, pero que desgraciadamente por nuestra amargura, nosotros entramos en esas tinieblas que pueden ser eternas y que pueden aislarnos de personas que realmente se preocupan por nosotros. ¿Eres de las personas que cuando cuentan su pasado se encierran de nuevo? Yo sé que son temas un poquito difíciles de madurar y de hablar, pero bueno, finalmente, este es uno de mis llamados, y que nosotros podamos ser libres en alguna manera. Les invito a que estén compartiendo algo aquí en el internet. Estoy tratando de seguirlos. Gracias, gracias a los que se han unido. Chanel García, gracias, Lizzy Mena también, y bueno, Joyce nos está escuchando desde su pre-kindergarten y desde el barrio. Y bueno, pues, gracias. Ramsés Urbano también se nos ha unido. Y bueno, seguimos hablando acerca de la amistad. Entonces, a veces nosotros nos sentimos incómodos cuando empezamos a contarles el pasado a las personas, y eso nos hace encerrarnos de nuevo. Yo te entiendo, es natural, es muy lógico, es incómodo, pero eso limita tu confianza en los demás. He conocido, he escuchado de personas que no quieren abrir su corazón a nuevas amistades por el temor de ser rechazados, de ser heridos, de ser lastimados. Pero bueno, finalmente nosotros tenemos que entender que es parte de la vida y que nosotros no podemos ser independientes. Somos seres interdependientes. Así nos creó Dios. Una amistad debe ser probada y aprobada. Vuelvo a repetir esto. Una amistad debe ser probada y aprobada. Sin duda, todo lo bueno requiere ser examinado a conciencia. Vuelvo a repetir esto. Todo lo bueno requiere ser examinado a conciencia. Y es allí donde nosotros hemos fallado. Una mala interpretación, un desacuerdo, un descuido puede interferir y destruir una verdadera amistad. Dice la palabra de Dios que el que cubre la falta busca amistad. Proverbios 17.9 El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Estamos hablando de que una amistad debe ser probada y aprobada. Joyce nos está escribiendo por aquí. Dice, la pregunta fue si tenemos amigos desde hace más de 10 años. Mi respuesta es sí. Tengo dos grandes amigas desde pre-kindergarten, infancia y otras dos en el barrio. Son amistades más de 20 años y otras desde hace 14 años. Felicidades. Es una bendición que puedas contar con gente así, gente que ha madurado contigo. Entonces, miren, dice Proverbios 17.9 El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Tengamos mucho cuidado con esto. Por muchos años yo tengo la convicción personal de guardar secretos o confidencias que se me hacen a nivel personal. Es una convicción personal. Lo que tú me cuentes, yo no puedo contárselo a alguien más. Lo que tú me cuentas en confianza, yo no puedo, no debo, no quiero revelar lo que se me ha conferido como un acto de confianza. Esto es lo que yo le doy gracias a Dios, me ha mantenido en el lugar donde yo estoy respecto a la confianza de algunas personas. Los que me han conocido lo suficiente como para poder confiar en mí. Entonces, por otro lado, un amigo nunca va a ser cómplice de algo malo. Vuelvo a repetir, mientras nosotros podemos guardar secretos o confidencias, tampoco vamos a ser cómplices de algo malo. Cuando yo era joven, escuché a uno de mis amigos decirme, si lo que te voy a contar lo sabe alguien más, lo voy a negar. Entonces, yo supe que no debía confiar en él, porque tarde o temprano él podría hacer algo incorrecto y ambos quedaríamos expuestos solo porque yo era su amigo. Y así sucedió. Infortunadamente, en ese tiempo, algunas de las personas en la iglesia ya me habían señalado solo por juntarme con él. Mi integridad en ese entonces ya había sido cuestionada. Demasiado tarde, yo tenía en aquel entonces 17, 18 años, quizás 20 años, y pues mi integridad fue cuestionada. Gracias a Dios por la gracia que Dios me dio al entender que necesitaba retirarme de ciertas personas. En el capítulo 16 de este libro, la cortina de Bakshesh, dice que no puedes cerrar tu corazón a nuevas amistades porque la experiencia y tu madurez espiritual te enseñan a discernir los verdaderos amigos de entre los falsos, convirtiéndote en un verdadero amigo para otros. Yo creo que eso es lo que ha sucedido en mi vida. Son probados por el tiempo, aguantan las presiones del desacuerdo mutuo y generan lazos fuertes. En tiempos de necesidad están allí en silencio. Ponen su mano sobre tu hombro cuando se requiere. Te reprenden cuando estás mal. Reciben con humildad tu reprensión y sus consejos son medicina para el alma. Qué bendición tener amigos así, ¿no? Qué bendición es tener amigos que pueden escucharnos en silencio, estar allí en la angustia. Miren, hace muchos años yo le escribí a uno de mis amigos y yo le dije, discúlpame, no necesito una oración hoy. Yo sé que la oración es muy poderosa. Yo sé que la oración es muy necesaria, pero a veces nosotros no necesitamos una oración. Lo que necesitamos es una mano sobre nuestro hombro. Alguien, un hombro quizás sobre el cual llorar. Que nadie nos diga nada, que nadie hable nada, solamente que nos permita llorar. ¿Te has sentido así? Yo muchas veces, muchas veces. Yo creo que para las personas que están en el ministerio es algo que nosotros debemos de entender y valorar. Aquellas personas que se esfuerzan por ser nuestros amigos. Aquellas personas que realmente están a nuestro lado y están dispuestos a llorar con nosotros. Porque déjame decirte, y por si no lo sabes, uno de los aspectos más tristes del ministerio es que el ministerio es una profesión solitaria, especialmente aquellos que se mueven en el área de la profecía. Antes de seguir adelante, me gustaría que si tienen algún comentario. Omar, buenas noches. Qué bueno que estás por aquí. Daniel, buenas noches. Y sí, hija, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bueno, no sé cuántos más están por aquí. Así es. Aprendemos. Aprendemos de una manera a veces horrible. Pero bueno, este, en fin. En fin, en fin, bueno, déjenme, déjenme mencionarles. Este, yo creo que vamos a hacer un, un, un tema de, este tema lo vamos a hacer en dos partes, porque es, es muy extenso, muy, muy extenso. Muy importante también. Un, un, otro, otro punto es que no permitas que tus amigos abusen de ti. No permitas que tus amigos abusen de ti. Les voy a leer en Proverios, capítulo 6, versículo 1 al versículo 3, en una versión que se llama la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, querido jovencito, bueno, pues gracias a Dios por esa flor que Dios nos manda, ¿no? Dice, querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa. Dice Chanel García que es muy difícil conservar una amistad. Es cierto, es muy difícil conservar una amistad porque es, como ya vimos, es una, es una vía, perdón, es, 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 es una vía de dos sentidos, por así decirlo. Freddy, buenas noches, mi querido amigo de Venezuela. Es cierto, no permitas que tus amigos, no permitas que tus amigos abusen de ti. Ay, desgraciadamente, este, nosotros caemos mucho en el juego, este, emocional. Nos, 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 nos tratan de manipular con, con sus, emocionalmente. Nos tratan de, de, de manipular emocionalmente. Y, 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 y Salomón nos dice aquí, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, es decir, que salgas por fiador, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa. Es decir, aprende a decir no. Un verdadero amigo nunca te va a manipular. Aprende a decir no. No sigas arrastrando sanguijuelas. Nunca saciarán de exprimirte. Nunca se saciarán. Nunca, nunca se cansarán de exprimirte. Aprende a detectar a esos parásitos a tiempo. Hay personas que, mira, déjame, déjame decirte algo que, que la experiencia de otros nos, nos ha ayudado también a entender. Aprendimos de unos queridos amigos que actualmente están en la congregación. Este, que una persona que te, que recién te conoce, te pide prestado, dinero, nunca te va a pagar. Entonces, yo no, no sabía eso, pero la experiencia me ha dicho que sí, es cierto lo que, lo que esta persona me compartió. Entonces, por eso es muy necesario hablar de estos temas, porque regularmente, porque, porque regularmente son, como bien dice Joyce, esos son los paracaídas. Esos son los paracaídas. Un, un verdadero amigo cuidará de ti y no permitirá que caigas al, al, al todo, al lodo, perdón, junto con él. Es cierto. Entonces, aprende a detectar esos parásitos a tiempo. Una persona nunca te va a arrastrar a sus deudas. Probablemente te pida ayuda, pero, pero nunca te va a forzar. Hace unos, unos años, yo sentía en mi corazón, hablando de una familia a la cual estimábamos muchísimo, y lo digo con mucho respeto, pero también con, con mucho dolor, los, los amábamos muchísimo. Estas personas, de repente, hicieron cosas muy dolorosas dentro, nos hicieron personalmente hablando, y también dentro de la congregación. Entonces, yo empecé a cerrar mi corazón contra ellos, porque empezaron a exponerme su corazón, a exponerlo en, 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 ya de una manera descarada. Entonces, una vez, una noche, yo le decía a mi esposa, por favor, habla con estas personas. Estas personas habían conocido a una, recién habían conocido a una, a una joven que estaba viniendo a nuestra congregación, recién estaba llegando a nuestra congregación. Y yo le dije, por favor, habla con, 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 con esta joven, y dile que por ninguna, por ninguna razón, por ningún motivo, les vaya a prestar dinero a estas personas. Entonces, estuvimos, yo estuve insistiendo muchísimo. Yo no tenía el teléfono de esta joven, y mi, y mi esposa, obviamente, con un poco de pena, pues, no sabía qué hacer. Finalmente, ella se atrevió a, a, a llamarle a esta joven, y cuando le llamó por teléfono, la joven le dijo, demasiado tarde, estas personas ya me pidieron dinero. Y, bueno, para no hacerles la historia larga, obviamente, estas personas nunca le pagaron. No, no, no solamente eso, pero el dinero que, que estaban casi, casi exigiéndole que les, que le prestaran a esas, a esa familia, al, a, a, en cuestión de minutos, mandaron a uno de sus hijos a comprar cerveza al establecimiento donde esta joven estaba trabajando. Bueno, así que, imagínense, ¿no? Vamos a leer un poquito acerca de lo que Urbano nos, nos dice Ramsés Urbano. Yo acabo de vivir una mala experiencia de amistad con un amigo de muchos años, y ya no es lo mismo. A causa de mujeres, eso me hizo comprender que el único amigo y con quien puedo confiar es solo Dios. Pero ayer Dios me mandó el mensaje acerca del perdón en una película llamada Champion. Es una maravillosa película, de verdad la recomiendo. Una vez más me doy cuenta que este camino es de valientes, pues yo, para ser sincero, tal vez no lo pueda perdonar. Bueno, es, es, se puede perdonar, se puede perdonar, todas las cosas se pueden perdonar. Es a veces un poco difícil, pero se puede perdonar. No estoy diciendo que sea fácil, pero lo que Dios perdonó fue mucho mayor que lo que nos han hecho a nosotros. Así que, bueno, nosotros, nosotros podemos abrir nuestro corazón también para perdonar. Creo que nada más ha sido ese, el último comentario. Perfecto, gracias, gracias por los que están comentando. Entonces, aprende a detectar esos parásitos a tiempo. Suena muy feo esa palabra parásitos, ¿no? Pero un parásito es un, un, un microbio, un, una, un microorganismo, para que no se oiga tan feo, un microorganismo que está succionando vida de nosotros. Entonces, aprende a detectar a esos parásitos a tiempo. Proverbios capítulo 14, versículo 20, en la Biblia del lenguaje es sencillo. Dice, si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo. Y bueno, la Biblia siempre tiene la razón. Ahora, hablando, hablando en cualquier sentido, ya sea económico, físico, emocional o espiritual, a lo largo de mi caminata he aprendido que debemos usar a nuestros contactos. Recuerden, debemos usar a nuestros contactos, pero nunca debemos abusar de ellos. De la misma manera, debemos permitir ser usados, pero nunca abusados. Sabes, este, es un poco curioso, ¿no? Donde toda la gente se, o mucha, mucha gente se quiere colgar de nuestro cristianismo para exigirnos que seamos de tal o cual carácter, para abusar literalmente de nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros podemos permitir ser usados, pero nunca debemos de permitir ser abusados. Yo hablo mucho de esto en mis novelas, yo hablo mucho del abuso verbal, del abuso físico, del abuso, este, de autoridad. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios no nos creó para ser abusados, ni tampoco para abusar de otros. Dice Ale García, manso, pero no menso. Así es, manso, pero no menso. Déjenme, gracias por traer esto a colación. Manso, pero no menso. Manso es una persona mansa. Jesús nos hablaba de la mansedumbre, que él era manso. Ser manso no es sinónimo de ser débil. La palabra manso tiene que ver como cuando amansamos a un animal, cuando se amansa a un caballo, no se le quita, no se le debilita su fuerza. Se le encausa su fuerza. Entonces, el ser manso es precisamente eso, encausar nuestro carácter. Tiene que ver con eso, encausar nuestro carácter, encausar nuestra fuerza. Ser menso, bueno, para los que no son de México, menso, no sé, no sé en Bolivia, no sé en Venezuela. Tenemos aquí en más de otro país, déjenme, déjenme checar. Ser, bueno, significa solamente ser tonto. Entonces, no sé si en Venezuela también sea lo mismo. Joyce nos escribe, tuve amigas, entre comillas, en el mundo eran amigas por los beneficios que le traía, por los beneficios que le trae mi amistad, por ser una persona pública. Mientras estás arriba, todos quieren ser tus amigos. Cuando tocas fondos, se esparcen, se desaparecen. Otros amigos que se alejaron desde que aceptas a Cristo, es cierto. Luego están los amigos que quieren abusar de tu perfil de hijo de Dios. ¿Cuántas amistadas hoy en día se forman solo por conveniencia? Es cierto, es cierto, es cierto. Gracias, Freddy, también, sí se comprende. Gracias, yo sé que nuestro español a veces es demasiado florido. Buenas noches. Leti, gracias por estar aquí. Mi hermana desde Guadalajara. Bueno, debemos de permitir una vez más ser usados, pero nunca abusados. Una vez, bueno, quiero tocar otro tema de la amistad ideal, y yo creo que con esto terminamos la primera parte. Yo sé que es casi 40 minutos hemos estado hablando. Este, no es mucho tiempo, pero bueno, como quiera, podemos, podemos estar, estar dialogando un poco más. La amistad ideal. Proverbios 17, 17, dice que en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero, y un amigo mío me decía, ay, David, cuando dices, pero, ya empezamos con problemas. Sí, recordemos que el amor, porque dice ahí, en todo tiempo ama el amigo. Recordemos que el amor también trae corrección, trae disciplina, y en su momento también traerá consolación. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Saben, no sé, no sé por qué razón, no sé por qué razón, a veces a quienes más amamos, lastimamos más. Puede ser nuestra familia, pueden ser, y familia, me refiero a nuestra esposa, a nuestros hijos, es decir, los más inmediatos a nosotros. Y, y obviamente a nuestros amigos también nos lastimamos. No sé por qué razón a quienes más amamos son a quienes más lastimamos. Y quizás no sea con, con un afán de ofender, pero se fijan que se nos da demasiado, demasiado natural. Quizás porque la pecaminosidad está demasiado ligada a nuestro corazón. Ofendemos con demasiada facilidad. Y, y a veces cuando necesitamos corregir, nos cuesta un poco más de trabajo, porque quizás no tenemos la, la, la fortaleza moral para hacerlo. Eso nos quita puntos, por supuesto. Pero, eh, cuando nosotros amamos a nuestros amigos, también podemos corregirlos. Podemos disciplinarlos. Y, y por disciplina, yo estoy hablando de algo que, eh, no estoy hablando de castigo. Estoy hablando de, de, de que, de que hay, hay, hay orden en nuestro, en nuestro tratar. Hay, hay orden en nuestra manera de tratarnos mutuamente. Por ejemplo, uno de mis amigos, nos, nos, nos llevábamos muy, muy bien, porque sabíamos que nosotros no podíamos golpearnos el uno al otro. Nos enojaba que alguien nos golpeara, nos, eh, jugando. Nosotros no, nosotros no tolerábamos, y aún no tolero que, que alguien me golpee por, por, solamente por jugo, por jugar. Aprendí el, el, el viejo refrán de que juego de manos es, es de villanos, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil que alguien, jugar con alguien, este, a, 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 a golpes, a golpes. Este, nos gustaba, eh, yo recuerdo, de niño, nos gustaba mucho jugar a la lucha, pero nunca a golpes. Era, era, no sé, no sé, de alguna manera, eso se me haría mucho más, ah, no sé, no me gustaba, simple y sencillamente. Entonces, la disciplina es, es eso, entender a tu amigo, eh, saber lo que le gusta, saber lo que no le gusta, y, y obviamente, eh, es, es algo recíproco. Por eso, vuelvo, vuelvo a repetir que una amistad es una doble vía. Nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no podemos ser solamente gente que llega a la, a la vida de otros, y, y querer imponer, este, nuestros caprichos, o nuestro, inclusive nuestro tiempo. Porque hay gente que, que, que trata siempre de acaparar nuestro tiempo. Miren, algo que yo he entendido a lo largo de los años, y esto, a, a, lo, lo he tratado de, de guardar, aún como pastor, lo he tratado de guardar, que, eh, cuando invitábamos a, a, a alguien, a nuestra, a nuestra casa, tratábamos de invitar solamente a una familia, no a dos o tres, porque, porque no puedes, no puedes, eh, atenderlos como ellos se merecen. Entonces, cuando tú buscas, ah, intimar con, con, con una persona, cuando, cuando tú, tú buscas una intención de amistad genuina, yo te recomiendo, no, no vayas en busca de dos o tres personas. Solamente invita a una persona. Si tú buscas una amistad honesta y sincera con una familia, invita solamente a esa familia. Invítalos, eh, para conocerlos, invítalos a, a comer a tu casa, probablemente tengan diferencias muy grandes, pero finalmente son, son gente que, que te interesa, y que, y que pueden llegar a ser muy buenos amigos. Entonces, eh, yo, yo te recomiendo que, si nosotros vamos a ser amigos, nosotros vamos a mostrarnos verdaderamente amigos. No podemos estar, eh, recibiendo parásitos. No podemos estar recibiendo, eh, para caidistas en, en nuestras vidas. Déjame, déjame decirte el término para caidista. En, en nuestro, en nuestro querido México, yo estuve trabajando para el gobierno y, y las personas, bueno, eh, había, había, eh, colonias o barrios que se formaban de, de paracaidistas. Es decir, gente que llegaba a, a lotes baldíos y ahí fincaban sus, sus casas, ya sea de cartón, de madera, este, y, 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 y con la esperanza de que no llegara el gobierno o las autoridades y los quitaran de allí. Algunos, por, por mucho tiempo se establecían allí hasta que, tristemente, tenían que ser removidos o que quizás llegaba una, una contingencia que podía, por ejemplo, ser el desborde de un río y pagaban consecuencias y consecuencias funestas, es decir, mortales. Yo fui testigo, desgraciadamente, de, de varios de estos eventos donde, donde tuvimos que ayudar en varias contingencias a, a, a rescatar a esas, a esas personas y tratar de, de ubicarlas, ya sea en alguna dependencia de gobierno y, 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 pues, llevarles despensas y hacerlo humanamente posible. ¿Por qué? Porque se instalaron como paracaidistas, es decir, gente que no tenía un título de propiedad sobre esa, sobre ese terreno. Entonces, hay muchas personas que, que vienen a nuestras vidas tratando de ser paracaidistas, buscando como, como yo he visto, estamos leyendo aquí en, en, en el, en el Facebook, en los comentarios, gente que solamente busca provecho para sí mismos y que, y que no aporta nada, nada. No, y no se trata de, de que la amistad deba de, de aportar, bueno, perdón, la amistad debe de aportar, por supuesto, la amistad nunca es gratis. Entonces, te cuesta muchísimo, te cuesta muchas veces lágrimas, te cuesta dinero, te cuesta salud, te cuesta muchas, muchas cosas. Entonces, ser, ser, ser amigo, es, es de veras, este, es caro, es costoso, es costoso. Leti está hablando de la página 103 de tu libro, de tu libro 3. Me habló, me abrió los ojos de varias situaciones. Sí, este es, este es el, el número 3. Y este, vamos a ver, mi hermana está hablando de, de la, de la página 103. Y vamos a ver, vamos a ver a lo que se refiere. Me encontré estos, estos lentes. Dicen, bueno, no, no, no puedo encontrar realmente algo que mencione acerca de la amistad. No sé si recuerdas de qué se trataba, este, Leti, lo que me estás mencionando. Joyce dice, en mi país Bolivia, se llama a las personas que llegan a un lugar sin ser invitados. Término peculiar que se usa con la cuenta cuando invitan a alguien a un cumpleaños, a un cumpleaños, quinceañeras, etcétera. Llega más, uno más sin ser invitados. sí, también. Chanel García dice, tengo mucha gente que me rodea. Y sí, es cierto. Tenemos gente que nos rodea, pero hay más intereses económicos en las personas que buscar amistad sincera. Bueno, no solamente, no solamente interés económico, aunque se da mucho, aunque se da mucho, mucho, mucho. Este, a Leti se refiere a los, a que, que tus amigos resultan ser tus enemigos encubiertos. Oh, sí. Amigos que resultan ser tus enemigos encubiertos, sobre todo aquellos que tienen envidia. No te adelantes Leti. No, 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 está bien, está bien, no, no hay ningún problema. Este, sí, el, el tema de la, de la amistad es demasiado complejo. Es, es muy, muy complejo. Y este, es muy extenso. Y, y, y bueno, miren, miren, antes de que, de que les cortemos la cabeza a todos. Ok. Pero, este, iban, iban a decir, perdónenme, pero no, 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 no. Solamente tenemos que ponernos, este, las pilas. Ok. Aquí es no solamente criticar a los demás. No se trata de eso. Es, es saber cuánto nosotros hemos sido también amigos para otros. Sabes, tú y yo necesitamos amigos, pero también los demás nos necesitan. entonces, bueno, sin ánimos de ofender, solamente queremos de veras bendecir que todo esto sea de ayuda para cada uno de nosotros. Dice Leti que tus amigos resultan ser tus enemigos encubiertos y al final cuando los, entre comillas, pierdes, sales ganando. cierto, 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 yo le doy muchas gracias a Dios por abrirnos los ojos a todas aquellas personas que, que realmente fueron un lastre, arrastrándonos, haciéndonos pesada la carga haciéndonos pesado nuestro andar, nuestro caminar y, y finalmente tienes que dejarlos ir. Hay gente que no te quiere seguir, solamente se enconcha, se, se te pega y, 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 y no, no te quiere, no te quiere seguir, pero, pero lo, 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 lo estás jalando, ¿no? Entonces, este, es, 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 es algo que nosotros necesitamos entender que, bueno, ese tiempo probablemente se esté acabando para otros. Ahora, si, este, yo espero que nosotros no seamos ese tipo de amigos, que somos un lastre para otros, ¿no? Yo espero que realmente nosotros seamos amigos en todo sentido de la palabra y que nosotros nos pongamos las pilas, este, en todos los sentidos, en, en, en lo físico, en lo, en lo económico, si tenemos el, el poder para hacerlo, este, en lo espiritual, en, 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 en lo, en, en el apoyar a nuestros, en nuestros, en nuestros amigos, en sus proyectos. Y, 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 y mira, yo, yo, yo quiero ponerte la tarea, si me, si me lo permites. Proponte, proponte a, a buscar, a, cómo fortalecer la amistad con, Por lo menos cinco personas. Si ya los tienes, perfecto. Pero ve por más, ve por más, ve por más. No se trata de que nuestro corazón sea un hotel, sino una casa. Pero una casa fuerte. Entonces, que el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, y no estoy buscando fama, no quiero que lo hagamos por eso. No quiero que lo hagamos por una falsa modestia, o una falsa amistad, o falsos principios, o falsos valores, o falsos objetivos. Sino simplemente saber que lo que estamos haciendo es que estamos bendiciendo la gente. Estamos bendiciendo la vida de alguien más. Mira, hoy tú tienes aparatos como estos. Yo tengo WhatsApp, por ejemplo, y he estado haciéndolo un poco más y más. Me estoy esforzando. Yo sé que para muchos de ustedes pudiera ser una pérdida de tiempo. Pero si tú ya has detectado a tus amigos, o las personas que realmente valen la pena, ¿sabes qué? Envíales mensajes. Envíales un mensaje diciéndoles cuán importante su vida es para ti. Quizás sean cristianos, quizás sean personas que no sean cristianos, pero finalmente el fruto se verá. Chanel García nos dice, ahora me pregunto, ¿para cuántos estará mi amistad? ¿Soy buena amistad o soy paracaidista? Sí, yo también me he hecho esa pregunta, Chanel. No es una pregunta inválida. Tú y yo nos conocemos, ¿hace cuánto tiempo? Desde el 85, ¿cierto? No, no quiero poner en, no, 87, 85, 87. Eres mucho más joven que yo, por supuesto. No te quiero, no quiero descubrir tu edad. Pero eres mucho más joven que yo. Nos conocemos del Instituto Bíblico. Podemos platicar en, 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 en el, en el, en el, en el, en el Messenger. Pero yo, yo creo en lo que vi de ti, Chanel, y, bueno, aunque no es tu nombre, ni tu apellido, eh, verdadero. Cuando, eh, pudimos ver en ti, eh, a Jesucristo moviéndose. Yo creo que es, es, finalmente, es la mejor muestra de amistad cuando Jesucristo es visto en nosotros. Dice, ah, Joyce, el amigo es un hermano al que uno elige. Puede ser, sí, creo, creo que es correcto. Saludo a Xochitl. Xochitl es, es una amiga de hace muchos años. Fue compañera mía en, en una dependencia de gobierno en la ciudad de León, Guanajuato. Te saludo. Buenas noches. Buenas noches. Petty, muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Y, bueno, sé que, sé que, eh, hay muchas cosas que podemos comentar todavía. Por eso estoy dejando abierto este, este, para un segundo programa que estaremos transmitiendo, eh, bueno, todavía de aquí de Texas. Este, y, 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 bueno, tenemos una, una segunda sesión. Dios mediante, ¿no? Yo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, a reserva de lo que ustedes digan. No sé si es mejor el lunes o el martes para ustedes. Entonces, yo no quise entorpecer el tiempo de una excelente maestra en música que está teniendo su Facebook Live en este tiempo. Pero, bueno, si ustedes dicen sí, entonces nos podemos ver aquí el próximo lunes o el próximo martes. Y yo les agradezco los comentarios. No sé si alguien más tenga algún comentario, un comentario más. Pero yo les doy muchas gracias por estar aquí. Sí, dice, yo no había visto este comentario de Chanel García. Tengo mucha gente que me rodea, pero mis verdaderos amigos no pasan de días. Sí, siempre me consideran una persona solitaria. Ah, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Dice, dice, Freddy, una verdadera amistad se preocupa genuinamente por la otra persona. Cierto, es cierto. Y, 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 miren, este, hablando. Bueno, sigo leyendo. Dice, dice, Joyce, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y eso lo dice Juan 15, versículo 13. Hablando respecto a la vida de Jesús, pero también hablando la vida de, de los cristianos. Sí. Ale nos comenta, es válido cuando un amigo traiciona, da otra oportunidad. Sí, 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 es válido cuando un amigo traiciona, dar otra oportunidad. Sí, pero, vamos otra vez con el pero. Ahí te va Ale. Y yo creo que esta es la, la pregunta del millón en esta noche. Gracias. Tú siempre, tú siempre tienes muy buenas preguntas. Estoy, estoy solamente tomando parte, parte de, 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 de la pregunta. Mira, dice la Biblia que, en qué consiste el, el perdón en un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona, cuando una persona se arrepiente, es obvio que te va a pedir perdón. Y te va a mostrar, con sus hechos, su arrepentimiento. Sí. Juan nos habla de que debemos de dar frutos de arrepentimiento. Entonces, cuando una persona no está arrepentida, y eso es lo que muchos cristianos no hemos entendido, y que muchos pseudo cristianos usan como excusa, es que, dicen, yo ya le pedí perdón a Dios. Ok, si ya le pediste perdón a Dios, es obvio que tu caminar debe de ser totalmente diferente. Pero si no hay arrepentimiento, tu caminar va a ser exactamente igual. Pues una persona que te pide una disculpa, y, y, y déjame, déjame ponerlo en claro. Una persona que, para mí, cuando una persona me ofende, yo, yo espero, que me pida perdón, perdón, no que me pida una disculpa. Sí. Una disculpa es cuando alguien ha cometido una falta. Leve. Pero un perdón, pedir perdón, es cuando estamos totalmente arrepentidos. Entonces, cuando hay arrepentimiento, yo puedo extender mi perdón. Ahora, como cristiano, yo debo de perdonar, independientemente si me piden perdón o no. ¿Qué debo de hacer? Por eso les dije que este tema da mucho de qué hablar. Cuando alguien me pide perdón y me sigue lastimando, yo tengo que irme o tengo que votar a esa persona. Es bíblico. Sí, escuchaste bien. Es bíblico. David, el dulce cantor de Israel, el hombre con el corazón de Dios. Lo que él hizo es que él huyó de manos de Saúl. Entonces, él pudo haber orado, Señor, cámbialo. Señor, bendícelo. En el nombre de Jesús, yo reclamo. Yo declaro. Yo confieso. Yo decreto. Yo esto y lo otro. Pero David tuvo que huir. ¿Saben por qué? Porque si David no huía, entonces, tarde o temprano, Saúl iba a matarlo. En eso consiste cuando una persona te pide perdón, pero no hay arrepentimiento. Entonces, la segunda parte que Ale me dice aquí, dice, o solo perdonar y darle vuelta a la página. O sea, yo, yo he, con, con, con mucho respeto digo esto. Yo he podido perdonar a gente que me ha lastimado y he podido no solamente, no solamente perdonarlo. Mi relación no ha sido la misma. Cuando yo he perdido, he perdonado a esa persona, mi relación no ha sido la misma. Ha sido mejor. Cuando ha habido oportunidad. Cuando no, lo que pasa es que yo simplemente acepto su, entre comillas, arrepentimiento. Yo lo perdono, pero no más me vuelvo a acercar a esa persona. Y si le doy la vuelta a la página. Entonces, Leti dice, si está realmente arrepentido, supongo que sí. Bueno, sí. Ale dice, así, por un, por un tiempo se portan bien para tratar de, de conocernos. Y después vuelven entonces a, a, supongo que a, a, herirnos. Bueno, bueno, supongo que, que con esto que expliqué queda, queda, este, aclarado, ¿no? Esto, eh, eh, vuelvo a repetir, eh, si puedes perdonar. De, de hecho, no nos conviene guardar record. No nos conviene. Yo siempre les, les dije a mis hijas por muchos años, mientras ellas estuvieron aquí en mi casa. Yo les dije, ¿saben? Eh, no nos conviene cargar equipaje extra. Es decir, perdona, no importa. Miren, en el, en el ministerio siempre hay, hay gente que nos lastima, hay gente que nos trata mal, gente que, no hay ningún problema. Bueno, sí hay problema. Por supuesto que sí hay problema. Por supuesto que sí hay problema. Pero, ¿para qué guardar rencores? ¿Para qué guardar rencores? Simplemente nos, 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 nos lastimamos más. Nos lastimamos más. Entonces, no, no vale la pena, no vale la pena, eh, cargar con, con, con pesos que no son nuestros. No es, no es, por supuesto, no es, no es fácil, no es fácil, no es fácil el, el, el olvidar. De ninguna manera podemos olvidar. Pero tampoco tenemos que estar recordando y recordando y recordando y recordando y recordando y recordando. Porque eso nos va, finalmente nos va a amargar y vamos a cerrar nuestros corazones. Y, 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 pues, en vez de vivir la vida, pues, simple y sencillamente nos vamos a, vamos a, a morirnos. Entonces, este, no sé, no sé, no sé, tú tienes el, 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 la opción, la opción. Pero mi consejo es, eh, 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 perdona y despide. Si, si ese es el caso o, o, o si de veras hubo un verdadero arrepentimiento. Ok, vamos a, a darle vuelta a la página. Dice Joyce, Jesucristo es nuestro mejor amigo, por tanto, es nuestro modelo a seguir. La amistad con Dios afecta nuestras amistades con otros. El creyente que conoce la verdadera amistad. La Biblia trae, ah, tratará de ser un amigo. Déjenme leerlos aquí porque, ah, tratará de ser un, un amigo verdadero porque en eso hemos conocido el amor. En el que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene, eh, bienes de este, oh, bueno, nos está dando algunos versículos. Eh, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad de cierre contra él su corazón, como el amor de Dios en él. La verdadera amistad, respeta el valor de la persona, requiere lo mejor posible. Cuando nos convertimos y, eh, y nuestros amigos deciden seguir en el mundo, se alejan. En lugar de apoyarte para que sigas en esa buena obra, se burlan. Y eso causa dolor, desánimo. Ahora, si lo vemos desde el lado espiritual en el enemigo, usa a lo que uno más ama para desalentarnos. Puede una amistad inconversa permanecer. Ah, fíjate que, que es, es muy extraño. Joyce, es muy extraño y todos los que siguen todavía en el, en el, en este Facebook Live. Es muy extraño que, que nuestras amistades inconversas sigan si no tienen un interés genuino en el Señor. A veces las amistades genuinas siguen porque, porque quieren ver, porque quieren ver realmente lo que sucede en nuestro corazón. Si el cambio que nosotros hemos tenido es, 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 es fiel. En, en, en mi caso, déjenme, 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 déjenme decirles, hermanos, eh, yo no tengo muchos amigos no cristianos, no tengo muchos amigos no cristianos. Ah, de, 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 de varios años, de muchos años. Tengo, tengo algunos que son a través de Facebook. Algunos no los conozco personalmente. Sé que son personas, o por lo que puedo detectar, son personas que, que de alguna manera, eh, tienen un pie en el estribo. Es decir, eh, eh, por poquito están, eh, como dice Pablo, ¿no? Por poco los persuadimos, o, o, o como dijo el, el, el gobernador, por poco me persuades a ser cristiano. Yo creo que esos amigos, si, si, si sabemos que tienen una calidad de vida, y que tienen un corazón para el Señor, yo creo que tenemos la obligación, no solamente de permanecer con ellos, pero orar por ellos hasta que ellos sean salvos. Sí, y estamos hablando de que, de que sean salvos realmente, ¿no? Ah, algunos tardarán algunos años, algunos tardaron un poco, un poco menos, pero finalmente son gente que, 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 bueno, también, también son personas que, que nos encantaría tener en el cielo. A mí me, me encantaría que algunos de mis amigos no cristianos estuvieran en el cielo. No sé ustedes. Y, y, este, algunas personas, bueno, Joyce dice que, que a veces el enemigo usa, algunas, algunas, algunos, eh, 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 amistades no cristianas para, para burlarse y para desalentarnos, pues yo también diría que algunos cristianos, el diablo los usa para eso mismo, ¿no? Este, en tanto, fíjense, algo, algo que me sucedió en, en la ciudad de León, también, eh, yo hice una encuesta a los jóvenes de mi grupo, y, y yo les, yo les pregunté cuántos de los, de los padres cristianos realmente les alentaban a sus hijos a seguir, a seguir en el camino del Señor. Y, tristemente, la mayoría de, de los padres que alentaban a sus propios hijos a seguir en los caminos del Señor eran personas no cristianas, tristemente. Muy bien, miren, eh, yo sé que esto es, otra vez, es un tema muy, muy amplio. Vamos a cortarlo aquí. Realmente yo no esperaba que duráramos tanto tiempo. Ya estamos pasando más de una hora. Y, y, y bueno, yo les agradezco el favor de su atención. Qué bueno que, que toman tiempo para estar aquí. Ah, no sé hasta cuándo Dios nos, nos permita estar haciendo esto a través del Facebook Live. He sentido en mi corazón el deseo de hacerlo. Eh, si tú has sido bendecido. Bueno, yo, yo te recomiendo, te invito para que lo compartas con tus amigos, este, con personas que probablemente sean bendecidas. Y, y que, pues, no te olvides, ¿no? Yo, no, yo no gano nada con, con esto, ¿no? Yo no gano dinero, ni, 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 ni fama, ni fortuna, ni nada, eh, por esto. Eh, pero, pero me recompensa el saber que, que somos de bendición para alguien. Así que, bueno, pues, eh, los saludo. Mi hermano, eh, Juan Mendoza, desde la ciudad de Guadalajara. Dios te bendiga, hermano. Pues nos estamos despidiendo, así que tendrás que ver el, el, todo el, el video desde el inicio. Joyce nos dice, exacto, ese es uno de nuestros anhelos. Dios quisiéramos ver a nuestros amigos caminando en el Señor. Queremos y anhelamos su salvación. Eso nos lleva a permanecer creyendo que nuestro testimonio los traerá a los pies de Cristo. Y, y una, algo que, que yo diría, Joyce, es que solamente no, no permitamos que ellos nos, nos, nos jalen o que sean un lastre para nuestras vidas. Eh, eh, Freddy, muchas gracias por estar aquí, mi amigo. Dios te bendiga muchísimo. Que Dios bendiga muchísimo a Venezuela. Hemos estado orando por tu país. Que Dios les colme de bendiciones. Que Dios haga justicia sobre esta bella, bella nación. Que un día Dios me concederá la oportunidad de, de ir y visitar probablemente en tu, en tu compañía. Así que, oramos por esa Venezuela libre. Y, y oramos por Bolivia. Oramos por las naciones. Y, bueno, pues, yo les voy a invitar que el, el miércoles, no, este, no se olviden que, este, pues, que se unan con nosotros en oración. Los miércoles tenemos oración a las siete de la noche. Si tú tienes una petición de oración, pues, eh, te, te invitamos. Ah, también, eh, yo, Joyce, no sé si, si, Joyce y, 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 Freddy. Nosotros no tenemos sus, sus banderas en, en la congregación. Me gustaría, si no sería mucho pedirles que nos hicieran llegar una, una bandera de, de tamaño. Yo creo que es tres por seis, este, una más o menos normal para tenerla ahí entre nuestros, entre nuestras banderas. Este, y estar orando por sus naciones. Y, pues, a, que, a, que amamos, por supuesto. Buenas noches, Ramses. Dios te bendiga. Y, pues, bendiciones para, para todos. Abrazos. Y, este, que Dios siga bendiciéndolos a todos. Nos despedimos. Y, este, pues, que el Señor les bendiga muchísimo. Bendiciones a todos. Amén.